Muy buena gente, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y volvemos con From Zero to Death God. No sé qué episodio vamos, pero falta poco. Y hoy vamos a jugar con Time to Napoleon, vamos a ir a por Blue Baby. Y aparte de las marcas y de agarrar todos los objetos que faltan en el log, al menos una vez, lo otro que me falta por hacer en el archivo de guardado es llevar la caja de Pandora a la Dark Room y usarla ahí para desbloquear la caja de mudanzas. Así que si me sale la caja de Pandora, iremos a la Dark Room para conseguir ese desbloqueo y si no, pues matamos a Blue Baby y ya está. Tampoco hay mucho drama. Espero que la caja de Pandora me salga antes y que no se me quede al final de la partida porque como es un logro RNG dependiente, pues no me gustaría que se quedase un poco atascado, ¿no? Vale, Botfly, sí. Buen ítem defensivo. Tengo un motivo para no pillar el Botfly. Es la Sidefly de Hacendado. Así que, joder, siempre me pillan, tío, las putas arañas. ¿Por qué saltan tanto? Es que... Tengo 600 horas... Ya casi 700 horas al juego. Dejad de sorprenderme, tío. Vale, vamos a matar al jefe. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿sabéis qué contáis a Napoleon? Pues me vendría muy bien velocidad de ataque porque el pibe empieza con muy poquita velocidad de ataque por algún motivo. Por si el personaje no era lo suficientemente miserable. Así que a ver si nos sale un poquito velocidad de ataque así de primeras. A ver si me salen todos los objetos que me salen cuando juego Tainted Sky ahora, ¿no? Estaría lindo, la verdad. Esto es para la gente del stream porque, claro, la gente de YouTube estos vídeos lo suelen ver con dos o tres días de diferencia. La partida anterior la hemos ganado gracias a Abel. Abel ha bendecido la partida. Que lo sepáis. Me pica la nariz. ¡Oh! ¡Me muero! ¡Dios mío! Me ha hecho doble picada, tío. Por el lado izquierdo y por el derecho, ¿sabes? Ha habido ahí un ataque en modo de pinza. Oye, tío, qué puto asco de pelear. Ya, muérete, por favor. Un aumento de vida no estaría mal. No me quejaría. Tener vida siempre está bien. Vale. Muérete, por favor. Gracias. Rango y lágrima. De este de lágrima. No es el mejor objeto, pero un poco de rango al principio de la partida está bien. Para asegurar que no vas a tener problemas de rango. Así que vamos a seguir investigando el piso. Tengo una llave. Cachapón. Bueno. No he ido del todo mal. Envidia. Mal. Podríamos usar la bomba para ver si hay una sala secreta aquí arriba. Y agarrar una llave ya de paso. Pero primero vamos a... Vamos a... Investigar el resto del piso, tío. Pero el idly game con Tainted Apollyon es horrible. Es... Es muy doloroso el idly game de Tainted Apollyon. Y como su habilidad es un poco mierda, luego el late game tampoco es que sea muy increíble, la verdad. Pero bueno. Por lo menos no es tan estresante como Tainted Keeper, que te puedes morir en cualquier momento. No, quería usar la bomba para ver si estaba arriba la sala secreta, pero bueno. Está hacia abajo. Vale. Quizás tendría que haber pillado otra mosca para que me ayude a hacer un poco de DPS, pero bueno. Vale. Tienda. A ver qué hay en la tienda. Vale, tenemos la caja de Pandora. Necesito dinero. Tenemos dinero. Vale, pues el objetivo de esta partida acaba de cambiar al llevar la caja de Pandora a la Dark Room y desbloquear esa otra cosa que estábamos diciendo antes, ¿no? La caja de mudanzas. Ha cambiado muy rápido, ¿no? El objetivo de la partida, pero... Cosas que pasan. Bueno, tendremos que jugar otra partida en un futuro con Tainted Apollyon y ya está, no pasa nada. Lo bueno es que esta partida no tengo que matar a ningún jefe como tal. Con llegar a la Dark Room, pues... Hemos ganado la partida ya. Hay que llegar a la Dark Room. Hay que asegurar nuestra supervivencia. De hecho, podríamos sacrificarnos muchas veces en una habitación de sacrificio y llegar a la Dark Room y ahí me puedo morir tranquilamente porque... Ya he cumplido mi propósito en la vida, ¿no? Así que... Estaría guay una sala de sacrificio. Es una posibilidad definitivamente, así que... Recemos por una buena sala de sacrificio con muchos corazoncitos y tal. Porque jugar una partida entera contra Tainted Apollyon para no hacer marca es un dolor. Sería gracioso, ¿no? Ver un episodio de From Zero to Dead God de 5 minutos. Pero... Sería el episodio... ¿Cuál es el episodio más corto? Supongo que el episodio más corto es uno de... 15 minutos, 10 minutos, a lo mejor. No estoy seguro, la verdad. Sí, sí, salió la caja de Pandora. La primera tienda. Bastante afortunado, la verdad. Es como... A lo mejor no os he oído hablar de ella, ¿no? Y ha dicho, mirad chicos, estoy aquí. Hola. Me lleváis a la Dark Room, por favor. Por favor y gracias. Corazón eterno. Me agrada. Y lo dicho, a ver si nos sale una sala de sacrificio y nos quitamos esta partida de Tainted Apollyon. Que tampoco me hace mucha gracia. A ver, siempre puede salir una tecla R. Bueno, claro, si sale la tecla R no puedo usar la caja de Pandora. A menos que me salga la mochila. Pero la mochila suele salir en tienda, si no es que tengamos mucho dinero ahora mismo. La verdad. No sé, está complicado, la verdad. Voy a buscar la salida de tesoro a ver si hay alguna cosita linda. No me puedo olvidar de ese corazón eterno. Ahora, claro, ahora hay presión encima mía. Porque como le desincarrear a la puta caja de Pandora, porque... Voy a quitar el botón del gatillo, tío. Es que soy capaz de darle sin querer. Es como algo que no me pasa nunca. Pero como justo ahora tengo la caja de Pandora, pues tengo ahí esa presión extra. Y le puedo dar sin querer al botón. Quita, coño. Dejad de empujarme, casco de bichos. Vale. Mórete. Afe. Vaya... Absoluto excremento de ítem. Vamos a convertirlo en mosca. Vale. Uh, caquitas. Me vienen súper bien las cacas, porque tenemos la caca petrificada. A ver si me dan muchos corazones de alma. Como os digo, yo si encuentro una sala de sacrificio me voy a pinchar y luego me muero en la sala... En la Dark Room. Me da igual. Y subo un vídeo de la serie de cinco minutos. Me la pela bastísimo, eh. Sería muy gracioso. Yo hago muchas cosas, gente, porque me hacen gracia. Porque son muy memes. Yo no soy una persona... O sea, soy una persona como extremadamente lógica para ese tipo de... Pero para ese tipo de cosas como que me entrego mucho al shitpost, ¿no? Así que nada más salió vida de alma, lo cual me pone triste. Podríamos echar un vistacillo a la habitación maldita. Pero tampoco tengo tanta vida, honestamente. Plutony, ¿me das un corazón? Guapo. Por favor. Me encantaría tener tu corazón, bebé. A ver, me has dado dos. Yo quería la grande. Vale. Tienes que llegar con la caja de Pandora. No, tienes que llegar a la Dark Room y usarla. Cuando la usas te dan el desbloqueo. Mirad cuántos corazones, tío. Y no hay sala de sacrificio. Qué pena. Vamos a poner esto aquí. También puede estar aquí a la derecha. Supongo. Vaya, no quedan más sitios. Qué mal layout de mapa, tío. Joder, y todo para esta pedazo de mierda. Ni siquiera puedo llegar. Me he gastado las bombas. Por supuesto. Siempre me gustan las cosas más grandes. Vale, vamos a matar al jefe. Vamos mal. Esta partida va mal, eh. En el sentido de que no me están dando cositas que me puedan venir bien. Y también lo que más quiero ahora mismo es o vida o muchos corazones para poder sacrificarme o, bueno, daño. Evidentemente, daño siempre va bien. Pues mira, muy buen ítem. Me gusta. Las dos cosas me han dado a la vez. Me he olvidado el corazón eterno. Mira que lo sabía. Mira que es... Es que... Es que... Siempre me pasa igual, tío. Soy un desgraciado, macho. Soy un desgraciado. Bueno, no pasa nada. Sí que pasa, ¿no? Pero vamos a fingir que no pasa nada por haberme dejado el corazón eterno, ¿vale? Ostras. No, no voy a ser yo quien rechace esta ofrenda. La verdad. Muchas gracias. Ahora me das una sala de sacrificio. No, esta habitación no, hombre. Hombre, no. Uy. Una sala de sacrificio ya me corono. Muy buena carta. Aunque no tengo muchas llaves, pero bueno. Tenemos un corazón de alma por ahí. Estaría bastante guay pillarlo. Vamos a abrir esto. Más corazones. Uh, tiene que haber una sala de sacrificio este piso. Por favor. A ver si me puedo llevar la carta de cofres. ¿Dónde está la carta de cofres, por cierto? Me la he dejado atrás, creo. Y abrir ahí los cofres dorados y ver si me sale una tecla R. Porque puede suceder. Ah, es muy improbable, pero bueno. Puede suceder. Y así tenemos un buen inicio para... Para una partida nueva. Y el video no se queda tan corto. Pero bueno, lo importante es llevar la caja de Pandora. Y hasta que es un logro que lleváis desde el principio. Que siempre se me olvidaba hacerlo. Porque me han salido muchas cajas de Pandora, ¿no? A lo largo de las partidas. Y ya está. Vamos a pillar este corazón de alma. Que siempre está bien. Tener más vida de alma. Muchos corazoncitos de alma me están dando esta partida. Así que guay. Pero definitivamente lo que quiero es una sala de sacrificio. Que hay muchos corazones rojos por ahí arriba. Vaya pedazo de mierda. Tampoco tengo tantas llaves. Pero bueno, igualmente. Tampoco me importa jugar una partida nueva desde cero, ¿eh? O sea que... Yo no llevo más extra. De hecho, podríamos... Cuéntelo con Avis. Es verdad. Se me olvida que tengo Avis. Es que estoy pensando eso en la caja de Pandora. Porque no me quiero... Es algo que quiero mantener en mi memoria todo el tiempo posible para no equivocarme. Para no hacer algo que no debería hacer. Vale. Otra vez maestra por si hacía falta. Por si me había olvidado la primera, ¿no? Qué simpático el juego. Vale. Riñonera, corazón de alma. La verdad, lo demás me da un poco igual. Podríamos comprar la Biblia y básicamente tragármela con el Avis. Pero... Au. Un poco tontería también te digo. Bueno, ahora tengo dinero. No es tan tontería ahora. No va a haber sala de sacrificio. Qué pena, tío. Pero bueno. Sigo esperando una sala de sacrificio. We stay strong, amigos. Confiamos en el poder del RNG. Esta sala es un poco... Bastante maquiavélica. Honestamente. Mayones reaction es que me cago en los murciélagos de los huevos. Vale. Y este jefe de mierda también. Tenemos ahí rocas de tesoro. Evidentemente voy a bombear. Hay tres. Merece mucho la pena. Muérete ya, por favor, amigo. Eres bastante desagradable. Muy buen ítem. Vamos a poner esto aquí. Dos corazones rojos. Una pena. De verdad, qué pena que no haya sala de sacrificio este piso. Pero bueno. Porque hay mucha vida tirada por ahí. O una sala... Una máquina de acción de sangre, ni que sea. A ver, sí. Si me sale sala de sacrificio, me aseguro llegar a la... A la Dark Room, ¿sabes? Y ya está. Sí que el objetivo de esta partida es llegar a la Dark Room. No... No necesito nada más. Así que... Cuanto antes llegue y antes evite problemas, mejor. Y como está garantizado ir a la Dark Room por la sala de sacrificio, pues... Guay. Y si no, pues vamos del modo convencional y ya está. Y somos felices. Vale, un arcade. Llega un poquito tarde, pero bueno. No voy a donar... Todavía. ¿Por qué? Por ahí hay una sala de sacrificio. Estoy un poco obstecado con la sala de sacrificio, pero otro Corazón Eterno. Lo voy a dejar. A ver si no se me olvida luego. Porque si... Bueno, claro. Si hay una sala de sacrificio, Corazón Eterno me da igual. Porque me voy a inmolar en la sala oscura. En la Dark Room. Una tienda. ¿Podríamos abrirla? Tengo bastante dinero para comprar algo. Black Candle, pues... Ya ni maldiciones. Todo es felicidad. Vámonos. Ahora volvemos a por el Corazón Eterno. Espero que no se me olvide. De hecho, podemos pillarlo ya, como te digo. Lo voy a hacer ya. Porque si no, luego se me va a olvidar. Vamos a hacerlo, sí. Ese mendigo no ha puesto el mejor sitio para su negocio, ¿eh? Muy bien. Porque además también es cierto que se me cruzan los cables, el cerebro, cuando tengo doble activo, ¿no? Un activo en el hueco de las pastillas y un activo arriba a la izquierda. Es como que a veces sin querer le doy al que no es. Me ha pasado ya un par de veces. Así que no quiero arriesgarme. Tengo el dedo quitado al de gantillo, como os digo. Toda seguridad es poca para garantizar el éxito de la operación. Y... Ouch. Publica las bombas. Voy a salir ya. Me da un poco igual. Vale, tío. No está la sala de tesoro en ningún sitio. ¿Cómo se supone que he llegado a tiempo? Ah, por aquí. Esa es la más asquerosa de verdad. Vale. Que solo requiere un poquito de paciencia, pero bueno. Para tanto. Vale. Bueno, a ver. No está mal. Lágrimas aún más grandes y lágrimas espectrales. Siempre está bien, ¿no? O sea, mejor que una mosca más. Yo creo que sí. Que merece la pena. Sí, podría ser peor definitivamente. Algo me aporta. Así que me lo llevo. Ok. Me lo puedo llevar. A ver. Ahí estaba un poco encerrado. Ha sido un poco culpa mía por no meterme en el centro de la habitación. Pero bueno. Vamos a por el jefe. Hola, ¿qué tal? Clarito desgraciado. Qué jefe más asqueroso. En la darkroom, tío. Salís como conejos, macho. Hay 20 de vosotros en la darkroom. Encima en paquetes de tres, ¿sabes? Por si te aburrías mucho con uno solo. Vale, ahí está. No está mal. Un momento de daño y de vida. Todo lo que sea vida, viene bien. Para la sala de sacrificio. Que eventualmente llegará. Yo confío en que... ...eventualmente al juego le va a dar por spawnear una. Aunque parece que ahora mismo no está por la labor. Pero yo confío. Hola, Vladi. ¿Qué tal? Welcome. ¿Cómo va eso? Pues... Estamos yendo a la darkroom para usar la caja de Pandora y desbloquear la caja de mudanzas. Porque me ha salido de la caja de Pandora, no por otro motivo. Estoy esperando a que salga una sala de sacrificio para pincharme y tepearme directamente allí. Así que esta run va a ser un poquito corta. No tan larga. En función de si al juego le apetece o no. Pero sí, es un objetivo de partida bastante simple. De hecho, lo más peligroso de esta partida es mi estupidez. A la hora de equivocarme de activo y usar el que no es. Porque no quiero usar la caja de Pandora. Pero soy muy patoso a veces. Entonces pues soy capaz de darle. Esperemos que no. Ese sería el desbloqueo 226, si no me equivoco. Así que... Uff, que falta tan poquito. Vale. Aquí está el jefe. Au, no lo he visto a tiempo. Bueno, pasa muchas veces, eh, pelón. Mi mayor enemigo suelo ser yo mismo. En el Isaac. Porque el Isaac es un juego que ya a estas alturas no se me hace... Hay partidas complicadas, eh. No me malinterpretes. Hay partidas que... Salen muy malos ítems. Si se complica de forma innecesaria. Pero muchas veces las partidas se van a tomar por culo por mi propia culpa. ¿Sabes? Porque voy a ir muchas veces en modo piloto automático y no pienso mucho en las cosas y cometo el error. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Tampoco... Tampoco... Vale. Vamos por aquí. Oye, ¿no me vais a dar una sala de sacrificio, tío? De verdad. ¿Vais a ser tan miserables? ¿Y yo qué quiero pincharme, tío? A gusto. Y desangrarme en el suelo. Mientras me cierno en un sueño oscuro. Con un cordero con cuernos. Eso sí, también me podrían dar una pizquita de daño o algo para limpiar más rápido las habitaciones. Que me está costando un poco. Y eso que me han salido algunos ítems de velocidad de ataque y tal. Y así tengo... Ahora mismo tengo como la velocidad de ataque estándar, ¿eh? No te creas tú que tengo mucha. Vale. Con cuidado. También debería buscar salas secretas porque hay dos por piso. Ahora con el trinquet. Y no me cuesta mucho encontrarla. Oye, ¿dónde está mi sala de tesoro, por favor, juego? ¿Me das mi sala de tesoro? ¿Cómo lo ves? Droga, no, gracias. No fumo. ¡Sí! Sala de sacrificio. Let's go. Pues nada, amigos. Hasta aquí llegó la partida. Suicidio. Suicidio gameplay. A ver, ¿qué hay aquí? Dios, qué pedazo de mierda. Vale. Suicidio gameplay. Sí. Vamos. Voy a tener que ir a pillar un poquito de vida. No sé si habrá vida suficiente, ¿eh? En todo el piso para... Para poder hacer todo. Voy a tener que ir a por más vida, ¿eh? Yo creo. No hace falta. No hace falta nada. Era broma. Era broma, amigos. Era una bromita así, simpática, ¿sabes? Te sale el puto de Woffer, tío. Vete a tomar por culo. Hola, ¿qué tal, amigo Ángel? ¿Cómo va eso? A lo mejor sí que me voy a quedar un poquito bajo de salud. A lo mejor sí que me haría falta... Un poquito de vida. Ostras, pues muy apurado, ¿eh? No hay más corazones por ahí y tal. Voy a tomar esta pastilla porque si es una disminución de daño me curaba entero. Ostras, pues estoy un poco preocupado ahora, ¿eh? No tengo... No hay corazones, ¿eh? En todo el piso. Encima me han dado dinero en... A ver, queda otra sala secreta por aquí, ¿eh? No sé dónde está. A lo mejor está aquí. Ahí está. ¿Vida? Ah, era broma, amigos. Era broma. No le tengáis miedo al éxito nunca. No le tengáis miedo al éxito, amigos. Tres níquels. Tienda, sí. Sé que falta la tienda. Lo que pasa es que me da un poco de miedo explorar. Porque tenía un corazón solo. Y si salía un élite me podía hacer un... Truco de magia. Bueno, pues ya estaría. Ha estado bien la partida. Va a ser un vídeo corto. Así 25 minutos, joder. Yo sabía que ahí había una caquita... Una caquita arcoiris. Ahí está. Claro, le estoy dando emoción, ¿no? No creéis que he mal calculado ni nada. Y ahí está. La caja de mudanzas. Let's go, gente. Otro de bloqueo menos. Maravilloso. Vaya pedazo de mierda. La verdad. Hostia, qué pedazo de mierda de ítems, ¿eh? Qué duro, tío. Qué absoluto excremento. Bueno, vamos a terminar la partida con honor, ¿no? Ah, estoy preparadísimo para esto. Tengo The Warfare. Nada, nada. Esto es victoria. ¿Qué faltan para el Death God? Pues completar todas las marcas de personajes. Y agarrar todos los objetos del log de ítems, al menos una vez. Para completar el log y ya está. Au. Seguro esa es la secreta. Ah, sí. Es verdad. No, no pasa nada. No hay problema. No le tengo miedo al éxito. Realmente no me ha salido ningún buen ítem, tío, aquí. Qué duro. No, esto me permite duplicar un pick-up del suelo. Esto puede estar bastante bien. Me faltan muchas marcas. Qué va. Si me faltan... Vamos, este es el secreto 626. Faltan 10 secretos, prácticamente. Piensa en eso. Literalmente... Lo hemos mirado antes. Faltan... ¿Unas 7 partidas? Si los hago a la primera. Oye, dejad de ralentizarme. Que no puedo esquivar, por favor. Que voy despacito. Nada, nada. Qué mal estoy jugando, tío. Nada, estoy muy preparado para la Dark Room. Que no me ralenticéis, coño. Que no puedo esquivar. Que voy despacito. Bueno, eso ha sido culpa mía. Vale. ¡Ah! Qué lento voy, tío. Duplicar el cofre. ¡Ah! Podemos duplicar el cofre, es verdad. Con el lado. Para sacar más ítems. Nada. Nada, nada. Hay que confiar. Voy muy preparado, eh. A ver, que no tenga confianza en esta partida. Tengo The Warfare. Hemos ganado, tío. Un respeto. ¿Qué es el daño que le hago a la muerte? ¿Vosotros le hacéis daño a la muerte? No, ¿verdad? Pues ya está, tío. Me va a salir un cofre. A ver, a ver. Casi. A ver, ha estado cerca, ¿no? Yo creo que me voy a comprar esto de forma preventiva. Hostia, qué duro, tío. Van a empezar a invocar mierda. Nada, nada. Muy fácil, amigos. Voy a usar el de uno. ¿Pero para qué voy a usar el de uno? ¿En la sala inicial se puede usar aunque el cofre esté abierto? Porque lo de la sala inicial deberían ser pedestales. ¿O no? Con pedestal no se puede copiar. No, ya está. No pasa nada. Si esto es fácil. Mira, mira, mira. No pueden alcanzarme. Van muy despacio. Claro. No lo estoy usando en la sala inicial porque... Yo diría que los ítems, cuando sales de la habitación... O cuando ya sale el ítem, cuenta como pedestal, no como cofre. Lo puedo usar por la ciencia. Lo estaba guardando por si me saliera algún corazón más, pero... Para alargar este sufrimiento. Un corazón. Qué duro. Qué duro. Medio corazón, gente. Nada, nada. Facilito. Dios. Dos corazones. Vamos a... Vamos a hacer esto en post de la ciencia, ¿vale? Era un pedestal. Yo lo dije. Tenéis que confiar en mí, que sé mucho del juego y no me equivoco nunca. Ahora no he podido duplicar mi corazón. Estoy triste. Ah, hijo de puta. Qué rápido es. Vale. Por aquí, por aquí, amigos. Huelo al cordero. Dios, muerte y destrucción. A ver, técnicamente te puedes pasar el ISAC con estadística base. Si lo esquivas todo. A la perfección. Es algo que puede suceder. ¿Veis? ¿Veis cómo esquivo? ¿Veis? Tenéis que jugar como yo. Así, más o menos. ¿No? Bastante fácil, la verdad. De hecho, ahora que lo pienso, puedo usar el... El abismo. En la sala inicial y sacar más moscas. ¿Me quiero quitar la mosca defensiva? Uf, no me gusta eso, ¿eh? Aunque podemos intentar buscar la tecla R en una sala secreta. A ver, aquí debería haber una. Vale, no. Es que estaba aquí. Era broma. ¡Esta es la mierda! Puto ISAC de mierda, tío. Chúpala, tío. Qué asco de juego, de verdad, ¿eh? Qué puto cáncer, tío. Qué puto cáncer, ¿eh? Ojalá, tío. Creo que es la primera vez que me sale el puto rock bottom. Antes lo estaba diciendo, que nunca me salía. Vale. Pues vamos a sacrificar la mosca defensiva, gente. A ver que sí me sale la R. A ver, lo bueno es que ya hemos añadido rock bottom a lock de ítems. Pero me da puta rabia que no me salga este objeto en una partida normal. Casi. La verdad es que casi, ¿no? Hemos perdido, gente. Hemos perdido. A ver, la blank card, si me salía una carta buena, podría ser interesante. Nada, amigos. Estamos fresquísimos. Estamos... ¡No! Me he muerto. ¡No! ¡El negro! Siempre es el negro, tío. Siempre es el puto negro. Se ha duplicado el otro negro, Dios. Vale, lo hemos matado. Judgment. Vale, vamos a ver. Me voy a llevar esta carta, ¿vale? A la blank card. ¿Por qué tengo 62 monedas? De hecho, no pillo todas las monedas de... A ver, no pensaba ganar la partida, no os voy a mentir. Pero ya que estoy aquí, pues un poco por el show, ¿no? Hola, ¿qué tal? Me das un cofre. Hijo de puta, ¿qué es esta pedazo de mierda, tío? ¿Qué es esta pedazo de mierda? ¿Eres tonto o qué? A ver, a ver, a ver. Voy a cargar el de uno. Vale. Y luego me cojo la blank card. Y vamos a ver si puedo cargarla una vez más para que me salga otro niño mendigo. El puto niño me podría haber dado un aumento de vida, eh. También te digo. Vale. Vamos a por la blank card. Porque el aumento de vida me salvaría de una forma que no os hacéis a la idea, eh. Ahora mismo. A mí estaría guay alguna forma de hacer reroll. Para hacer un reroll aquí bien fresquito, todo lo que hay aquí. Y ver si me sale algo chido. Dios, 6 cargas el mendigo. ¿Pero quién te crees que eres, tío? ¿Te crees importante o algo? Por ser pobre y pedir dinero, tío. Me cago en la puta. No pueden dar cofres ya. Ya sé que no pueden dar cofres. Los únicos que dan cofres son los que te piden llaves. 6 cargas el mendigo, tío. ¿A dónde va? Sí, esta carta no me puede salir el mendigo de las llaves. Solo puede salir el normal o el diablillo con un 2%. Au, vaya golpe más tonto, tío. Nada, es para darle emoción a la partida, amigos. No tengáis miedo al éxito. ¡Dios! Ha llegado mi momento. Vamos a usar el de 1. Voy a usar la carta y ya está. No me va a dar tiempo a cargarla otra vez. Cuando me salga el cordero voy a entrar de 1. Sin miedo al éxito. No le tengo miedo al éxito. Me he hecho una serie de... Vale, de 200 vídeos del Isaac. Me la pela todo, tío. ¿Te crees que tengo integridad física? Vale. ¿Me llevo esto? ¡No! ¿Por qué? No, tío. ¿Tú no? Vale, vamos a ver, gente. Tengo dinero. Quitamos una máquina de tragaperra. Chao. Me dais vida. Nada, nada. Hemos ganado con esto. Nada, facilísimo. Como mola darle al gacha, ¿eh? Guapísimo. Nada, full vida. Vale, me llevo esto. Lo que no sabéis es que me voy a llevar la tragaperra al cordero y va a ser la clave para la victoria. Eso es lo que no sabéis vosotros. La tragaperra va a salvar la partida. Eso es lo que nadie se imaginaba. Vale, vamos a duplicar el cofre. Increíble. Dios. Vaya pedazo de mierda. El sol. Let's go. Increíble. ¿Vamos por aquí? La pala. Vaya pedazo de mierda. Hay decoraciones en este suelo, tío. ¿Te puede salir un crawlspace en la darkroom? No me acuerdo ahora mismo. Hostia, esta habitación es la muerte, ¿no? Au. Au. Esta habitación es un poco muerte, sí. Esta habitación es para poner una bombita aquí bien simpática, ¿no? Bien, bien, bien. Morid, perros. ¿Cómo estoy echando en falta la mosca defensiva, eh? Pero bueno. Au. La sala secreta hay decoraciones. Vale, vale. Qué duro está siendo esto, tío. Todo por ganar, ya porque... Por el puto show, porque ganar no me sirve para nada, pero bueno. Dios, otro cofre. Bueno, no me importa. Vale, muy bien. Vamos a llevarnos la pala a la sala secreta. Aprovecho, me curo. Sacamos un crawlspace. La putada es que me muevo súper lento. O sea, me muevo a la velocidad normal y... La partida se está haciendo mucho más larga de lo que debería, pero... Who cares? Anyway, sí parece que es un vídeo normal. De la serie. A ver, vamos a usar esto, yo que sé, aquí mismo. Crawlspace. A ver qué hay. Joder, buen ítem. Llega un poco tarde, pero... Bueno, no es por habitación. Nada, está bien. Creí que era el otro, el... El que dura todo el piso. De hecho, no. Hay dos que duran solo la habitación, que es el... El otro de las tripas y el... Y lo de Samson. Y lo de Samson sí dura todo el piso. Hostia, el gachapón. Qué pedazo de mierda, ¿eh? Qué duro, tío. No, no le deis al gachapón, gente. No, no renta. No rentable. De hecho, podría cargar la carta del sol. Y... O sea, la blank card. Y tendríamos dos cartas del sol. Por si acaso. Igual. No hace falta. Vamos a por el lado. A ver si podemos duplicar otro cofre. Hay que tener cuidado porque la pastilla puede... Puede básicamente ser copiada en vez del cofre. Así que la quitamos de en medio. Y me llevo el de seis. El de uno, perdón. Y... Ouch. De hecho, de menos mi mosca defensiva, la verdad. No te voy a mentir. Hostia. Vaya habitación de la muerte. Au. Chill, chill, chill. I'm friendly, ¿ok? I'm friendly. Calmaos, tío. Dios mío. Qué agresividad, macho. ¿Quién te ha pegado en tu casa? Corazón. Adentro. Todavía no hemos llegado al cordero, Julio. Pero bueno. Vale. Este es fácil. Monstruo 2. A mí no me desagrada. El problema es cuando hay dos y son rojos. Odio los rojos. Porque son muy rápidos y... Cuesta un poquito... Ok. No está mal. Oye, tiene que salir el cordero ya, ¿eh? Todavía no. Pero bueno. Por suerte es Loki. Y Loki es un chiste de jefe. Loki literalmente podría estar en el primer piso del juego. Y nadie diría... Hostia, qué jefe más difícil, ¿sabes? ¿Ves? Este me parece más difícil que Loki, el cabrón este. Puto gordo. Ah, no te acerques a mí. Cabrón. Vale. Facilito. Muy bien. Vamos a... Sacar... El objeto del cofre que falta. Number one. ¿Me agrada? 12 ataque. Claro, no me pueden bajar las estadísticas porque tengo rock bottom. Maravilloso. Y... La vida. Ya veo que no. Vale. Pues gente, pues con todo... Vámonos. Por el cordero, a ver qué pasa. Hay partida más meme tú. Pero bueno. No hacemos mal daño, ¿eh? Honestamente, con las moscas. No me gusta este sitio. Explosión. Ha movido la bomba, ¿será guarro? Nada, nada. Cordero, chúpala. Feo. Muere. Muere, pelotudo. Realmente, el cordero es una pelea bastante sencilla, honestamente. Es un poco como Blue Baby. No tiene ni que usar la carta del sol. Facilito. Ni de coña. Ni de coña, tío. No, no, no. Ni de putísima coña. Sí, un desbloqueo que hace falta. Efectivamente, hemos ganado. Ya gané la partida del momento en el que pisamos la Dark Room, pero encima hemos matado al Cordero. Y no voy a matar al Delirium, tío. Delirium. No tengo que volver a matarte en este archivo de guardado. No voy a volver a jugar contra ti nunca más en este archivo de guardado, tío. Quédate en tu sótano, ¿vale? Bueno, pues nada. Muchas gracias a todo el mundo por haber visto el vídeo. Por cierto, la caja de mudanzas. ¿Qué hacía la caja de mudanzas? Creo que la caja de mudanzas te permite... Es un activo que te permite agarrar un ítem y moverlo a otro sitio. Creo que literalmente hacía eso, si no me equivoco. No sé si hacía algo más. Facilito el tutorial, sí. Pretty easy. Pues nada, muchas gracias a todo el mundo que ha visto el vídeo. Like, suscripción, ayuda mogollón. Recordad que podéis pasaros por Twitch para ver los streamings. Que queda ya poquito de serie. Estamos ya en el colofón final. Y nada. Chao.